¿Han visto ese comercial de Construye tu propio R2-D2? Una réplica vista en las películas de Star Wars O algo así Esta serie ya ahorita vamos en la entrega número 10 Ahorita les daré la pisa número 10 Y no la había subido porque pues no la había podido comprar Pero ya la compré Ya salió creo que la 11 Y pues ya la compraré en estos días Y le haremos la review Ahorita ya armamos todo lo que es la estructura de la parte de hasta arriba de la cabeza Y pues comencemos con esto Y bueno tenemos esta la pieza número 10 Y vamos a abrirla Esta pieza pues nos trae lo de siempre Que es el librito Aquí dice número 10 Nos dice Bueno aquí dentro de Star Wars Algunas guías de droides Construye tu propio R2-D2 Y veamos rápido que trae Dice efectos visuales Ya me puse a leer estas cosas Y si tiene mucha información sobre como hicieron Star Wars Y pues está interesante estas Leerlas Trae mucha mucha información Y aquí está lo que nos interesa Y bueno ahorita dejamos esto por acá Y veamos esto Nos incluye otra pieza de plástico Que supongo que esto se pone abajo Un arito que supongo que es de este Que se alcanza a ver aquí Y dos piezas de metal Abramos esto Y veamos que tenemos que hacer para construirlo Y bueno nos pide esto Que recuperemos esto Que es lo que ya teníamos guardado Tiene dos tornillos Tenemos dos tuercas La pieza negra Esta de aquí Y pues vamos a tener que hacer Lo que hemos venido haciendo Durante todo Pues lo que hemos armado Ahora para encontrar el lado que es Y bueno lo que tenemos que hacer Es poner de las tuerquitas Aquí abajo Y De los tornillos Aquí Yo ya lo hice Para pues ahorrar tiempo Y ya Esto es lo que podemos hacer Con esta pieza Ahora vayamos Con la otra pieza Esta la dejaremos por acá Y vamos con esto Esta nos dice En la parte de aquí atrás Que necesitaremos Esto Que venía En las anteriores La pieza Que nos acaban de dar Y esta Que creo que nos dieron En la 1 Así que lo pondremos aquí Y pues a ver Cómo queda esto Esto dice Que pongamos esto Aquí Así Y después Esta Viendo hacia acá Y esta Hacia acá Algo así Oh oh No No Así No Creo que no Creo que no Ah no Así Ándale Así Ahí encaja bien Y ahora pues nada más Le tenemos que poner los tornillos Aquí Ah esto Esto siempre es un problema Ponerlos bien A ver Ahí está Y ya nada más Atornillamos Yo supongo que ya En otras entregas Nos van a dar más tornillos Porque pues ya Casi no Tengo Y eso que he guardado Todos los que nos han dado Ahí está Ahí está Y pues se hace lo mismo Con todos estos Ahí está Ahí está Y el último Ahí está Y pues Pues sería todo lo que podemos hacer Por esta entrega Aquí de hecho Nos viene una De cómo se vería A futuro Ahí se ve De que pues esto Va a estar Bueno Nos van a dar Supongo que más piezas Y pues esto va a estar Por aquí Supongo que sujeta por aquí O no sé Pero se va a ver algo así Así que ahí vamos Más o menos ya Armándolo Todavía nos falta mucho Así que Ay no Ahora Fue una buena entrega O no Fue No Fue una mala entrega O sea Solo nos dieron Un pedazo de los de abajo Nos pudieron haber dado dos Nos dieron dos piezas Que no podemos ocupar todavía Y nos dieron Pues Eso sí Ya podemos juntar el lente Ya es algo Pero todavía no lo podemos montar Entonces Pues fue una mala entrega Espero que te haya gustado este video Dale like por mi nuevo corto de cabello Porque pues hace calor Y ya sabes ¿No? Pues Da calor Así que espero que te haya gustado este video Dale like Si quieres más Que suba más dibujos Como los que hice Pues ponlo en los comentarios Y si no Pues De todos modos Los subiré Así que Luego nos vemos Y ya Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!